Luego de un Consejo de Seguridad, la Administración Municipal y la Unidad de Salud reactivaron las labores de las personas que vienen trabajando como lustradores en el parque principal. El fin de semana fueron capacitados. Queremos eso, el mensaje del Presidente de la República es eso, abrir nuevos campos de la economía. En este caso los emboladores de Arauca, ellos requieren trabajar, quieren llevar el sustento a sus casas. Y por eso la Administración Municipal, preocupada por esta solicitud, hizo un Consejo de Seguridad, nos reunimos con la Unidad Administrativa Especial de Salud, las principales autoridades del municipio de Arauca, y miramos que sí es viable, previo consentimiento de la Unidad Administrativa Especial de Salud, autorización de ello mejor. Y la capacitación vamos a permitirles que trabajen respetando los protocolos de seguridad. También queremos que lo hagan los chatarreros, las personas dedicadas al reciclaje. Queremos también que los templos abran para el público, las iglesias, los templos cristianos. Entonces son actividades que vamos a hacer con mucha responsabilidad, vamos a permitir que las abra con mucha responsabilidad, son reuniones progresivas. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que el gremio de los restaurantes han solicitado su reapertura en su totalidad. Y también los restaurantes, el aeropuerto, el transporte intermunicipal, se pueda prestar a la comunidad, pero tiene que ser progresivo, tiene que ser escalonado, tiene que ser con la autorización de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Eso no es capricho del alcalde, o que el alcalde no quiso, o que el alcalde sí quiere. Es mi voluntad que todos nos beneficiemos, pero es importante acatar lo que digan las autoridades en materia de salud. El burgomaestre manifestó que se reactivarán los diferentes gremios, pero se le hará un seguimiento para verificar si están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Vamos a hacer un seguimiento, un seguimiento a que los emboradores respeten el protocolo, conserven esas normas de bioseguridad. Si hay indisciplina, si hay incumplimiento, ellos volverán a sus casas. Lo mismo que los restaurantes, en fin, todas esas actividades económicas que requieren conseguir los recursos, dada la crisis que estamos viviendo en el municipio y en el país, serán abiertas. Serán abiertas, pero el responsable es de cada uno de nosotros. Cumplir esas normas, el distanciamiento social, tapabocas, lavado de manos, permanecer en casa, así de sencillo, que todos cumplamos. Los emboradores deben conservar una distancia de 4 metros y deben tener todos los elementos de protección para poder trabajar.